Quiero compartirte esta palabra, no sólo que Dios me habló con esta palabra sino también creo que fue una dirección específica por parte de mis papás, el apóstol, la profeta y por eso quiero transmitirte así tal cual, no es cierto, lo que me han puesto en el corazón compartirles a ustedes Y hay dos cosas que a mí me apasionan mucho, que yo soy bastante insistente y Dios me habla mucho sobre esto, por un lado es el avivamiento, soy un apasionado del avivamiento del espíritu, sin el espíritu no somos nada, cuántos coinciden conmigo, sin su espíritu no somos nada Pero también algo que admiro mucho y es lo que ha puesto en nuestro ministerio un enfoque muy evangelístico es que admiro mucho el amor de Dios Realmente Dios nos ama tanto, realmente Dios nos amó tanto y nos seguirá amando y nada nos podrá separar de su amor y tal vez ustedes ya hayan escuchado sobre esto y ya entienden sobre el amor de Dios Pero sé que hay algo nuevo que Dios te quiere hablar y el título de este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión que quiero compartirte es que aprendamos a amar como Dios ama Es uno de los desafíos más grandes pero es una de las responsabilidades que Cristo nos delegó a nosotros, amar como Dios ama, mira la que está al lado tuyo y decirle tenés que amar como Dios ama La primera pregunta sería cuánto realmente ama Dios, conocemos el pasaje famoso que está pegado en decenas de lugares en el mundo, decenas de miles de lugares Juan 3 16 y 17 lo vamos a leer en la versión NTV dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él, la obra de Cristo es salvación no condenación Entiéndate conmigo la obra de Cristo es salvación no condenación y por qué te hablo de esto no hay mayor obra de amor que la de Cristo Que dio su vida por amor a nosotros para salvarnos de la condenación, él estaba con la autoridad para condenarnos por nuestros errores Pero aunque podía condenarnos, él no envió a su hijo para condenarnos sino para salvarnos ¿Cuántos creen que esa obra de Cristo fue puro amor? es puro amor, él te ama tanto Ahora no quiero hablarte solo de cuánto Dios te ama sino quiero que entendamos el contexto Por ejemplo yo estoy casado hace 8 años tengo un hijo hermoso de 5 años y son aunque amo mucho a toda mi familia y tengo amigos que quiero mucho Ellos dos son mis soles son los que Dios me regaló mi tesoro más preciado y yo estaría dispuesto a hacer por ellos lo que sea Y usted como padre sabe que está dispuesto a hacer lo que sea, usted se ríe lo que sea, comparte con ellos, les reta, los corrige Pero aún así sabe que está dispuesto a hacer lo que sea por ellos, lo mismo su esposa, su esposa uno está dispuesto a hacer por amor tantas cosas Es más, cuántas cosas habrás hecho, hasta a veces son un poco cómicas las historias de amor, de saber todo lo que hizo en su momento de amor Cuando en esa bicicleta que apenas podía pedalear se pasaba 4, 5, 10 kilómetros para ir a verla a ella 5 minutos Y seguramente tu historia de amor tenga algo así chistoso que sea, es que cuántas cosas uno hace por amor ¿no? Ahora yo decía bueno yo daría lo que sea por ella y algo así habrá sentido Dios cuando decidió entregar a su hijo O sea estoy dispuesto a todo, doy mi hijo Pero si vemos el contexto vamos a leer el siguiente pasaje Yo le pregunto a usted si alguien lo traiciona ¿qué estaría usted dispuesto a hacer? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por él? Yo por mi esposa daría lo que sea pero por alguien que me traicionó ¿yo daría lo que sea? ¿Yo lo daría a todo? ¿Usted lo daría a todo? Leamos por favor Hebreos capítulo 8 versículo 7 al 9 Dice si me pone un poquitito más bajo el piano Dice si el primer pacto no hubiera tenido defectos El pacto de Moisés no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo había errores Dijo se acerca el día dice el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá Este pacto no será como el que hice con sus antepasados Cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto Ellos no permanecieron fieles a mi pacto Por eso les tuve que dar la espalda dice el Señor Wow vea este contexto por favor Dice este pueblo con el que yo hice el primer pacto Ellos no fueron fieles a mi pacto Hubo una traición de parte de su pueblo Y cuando Dios decide dar a su hijo No da a su hijo por un pueblo fiel Da a su hijo por un pueblo que lo traicionó O sea quiero que usted entienda como el amor de Dios va a un nivel todavía más profundo Que aún en medio de la traición Aún en medio de la infidelidad Aún en medio del pecado Él decidió amarte y dar a su hijo por amor Amar al mundo entero Aún en medio de los errores Cuántos coinciden conmigo Quiero que usted entienda simplemente el contexto Cuánto nos ama Dios Una de las características del amor de Dios Es que Él nos amó primero Él nos amó primero Él no esperó que usted lo ame Para amarlo a usted Él lo amó primero Leamos primero de Juan 4 Versículo 9 al 10 Dice Dios mostró cuánto nos ama Al enviar a su hijo Al mundo Para que tengamos vida eterna por medio de Él En esto consiste El amor verdadero Digan conmigo amor verdadero No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros No en que usted haya amado a Dios Sino en que Él lo amó a usted Y envió a su hijo como sacrificio Para quitar nuestros pecados Él no envió a su hijo por los que ya habían quitado sus pecados Él envió a su hijo para salvación Para quitar sus pecados Es decir que Él nos amó aún cuando estábamos llenos de pecados Cuando estábamos hundidos en pecado Él ahí nos amó Ahora versículo 11 siguiente Dice queridos amigos Decía que está la voz tuya Te están hablando a vos Están hablando a vos Queridos amigos Ya que Dios nos amó tanto Sin dudas Nosotros también debemos amarnos unos a otros Nadie jamás ha visto a Dios Pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros Quiero que entienda este concepto por favor El verdadero amor consiste en que Él lo amó primero Entonces cuando yo le hablo de amar como Dios ama Quiere decir que usted tiene que aprender a amar primero Necesitamos como iglesia aprender a amar primero No podemos esperar que la otra persona nos ame para amarlo No podemos esperar que la otra persona nos perdone para perdonarlo No podemos esperar que la otra persona nos ame para poder amarlo No podemos esperar la respuesta de ellos antes Si Dios me enseñó su amor y Él me amó primero Él te amó primero y está esperando que usted y yo amemos primero ¿Qué quiere decir amarlos primero? Usted sabe que muchos me dicen o le dicen a mi papá el apóstol por ejemplo Le dicen wow que hermoso equipo que tiene pastor Yo con el equipo que usted tiene de pastores y de líderes Sabes que claro que tiene esa iglesia Pero usted no se imagina que la mayoría de los que están hoy en el equipo pastoral Eran los peores de la iglesia De verdad la mayoría de ellos fueron los primeros en irse de la iglesia y después volvieron La mayoría de ellos llegaron en pleno culto Ebrios, borrachos, sucios o lastimados O con la mujer golpeada Y hoy son del equipo pastoral Claro usted hoy lo ve detrás y dice wow Si tuviera ese pastor en mi iglesia es que lo tenés Pero todavía no lo estás viendo con los ojos de Dios Dios tiene un equipo tremendo en tu iglesia Pero aprende a amarlos primero Claro hoy es fácil amarlos Saben que un pastor se me acercó a mí también y me dice Cristian que linda tu prega, que linda tu palabra Que lindo es como Dios te usa Me encantaría tener un hijo así power como vos Le digo le aseguro que usted no quisiera tener un hijo como yo Si usted sabe como yo fui de los 0 años a los 18 años Yo no sé si usted querría realmente Y gracias a Dios nos tuve una mala vida Pero que era terrible, era terrible Me movía por todos lados Siempre había baldes por todos lados Y yo metía la pata Pero hoy, ay gloria a Dios Le estás sirviendo a Dios Si que lindo ¿Te animás a mirar con los ojos de Dios Y amarlos primero? ¿Te animás a ver a ese hijo? A ese yerno, a ese joven que está en la iglesia Que todavía se equivoca Que todavía no puede santificarse por completo Que todavía te dice que hace ayuno Pero corta la mitad Que todavía te dice que va a venir a la oración de la madrugada Y todavía se duerme para venir Y vos decís, este no va a arrancar nunca Tal vez ese sea el mejor de tu equipo Pero empeza a amarlos como Dios los ama ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya Dale un aplauso al Señor Amar como Dios ama Cuando amamos a otros Primero estamos amando como Dios ama Y entonces su amor llega a su máxima expresión En nosotros Saben que la base de todas las cosas es el amor La base de todas las cosas es el amor Y te puedo decir porque Por amor es que Dios dio a su hijo Por amor es que podemos ver un milagro Es por amor que somos salvos Es por amor que usted también está hoy acá Porque usted ama al Señor Nadie le puso un arma en la cabeza Para que usted esté sentado aquí hoy Espero Pero si usted está acá es porque ama al Señor Es el amor el que lo mueve a uno Leamos Lucas 10, 25 Dice cierto día un experto de la ley religiosa Se levantó para probar a Jesús Con la siguiente pregunta Y le dijo maestro ¿Qué debo hacer para ser salvo Y heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la puedes interpretar? Y el hombre contestó Ama al Señor tu Dios con toda tu alma Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo Le dijo el hombre Y Jesús le dijo Correcto Haz eso Y vivirás Pareciera tan simple ¿no? Pero habla de tres personas En este amor Primero Lo primero Ama al Señor tu Dios Ama al Señor tu Dios Hay personas que tienen problemas de identidad Y no pueden entender lo que Dios quiere hacer con sus vidas Pero no pueden sanar su identidad Hasta que no aprendan a amar al Señor primero Cuando ames al Señor Vas a sanar tu identidad ¿Saben por qué? Porque cuando lo ames a Él Y te pongas en relación con Él Vas a entender cuánto Él te ama Y cuando entiendas cuánto Él te ama Y cuánto vales en el reino de los cielos Vas a entender cuánto vales Y vas a sanar tu identidad Vas a amarte a vos mismo Y cuando aprendes a amarte a vos mismo Vas a poder amar al prójimo Perdóneme que le diga Pero si te cuesta amar a alguien Es porque todavía no te estás amando a vos mismo Es porque todavía te estás condenando Te estás condenando Y si Dios te dice Ni yo te condeno Y vos mismo te estás condenando Vos mismo decís que no podés Vos mismo decís que no servís para eso Vos mismo decís que no naciste para eso Que no sos bueno Te estás condenando Ni yo te condeno Jesús Nos enseña Amar al Señor con todo tu corazón Y cuando lo ames a Él Vas a entender cuánto Él te ama Y te vas a amar a vos mismo Y recién cuando aprendas a amarte Como Dios te ama a ti mismo Recién podrás amar a alguien más Muchos quieren empezar por la otra parte Yo quiero amarlos Pero no me nace No puedo parece Claro fácil es amar a los que te aman Pero difícil es amar a los que te traicionan Difícil es amar primero ¿Cuántos se animan a tomar el desafío De amar como Dios ama? Entonces ahora cada vez que usted lea un folleto Y diga invasión del amor de Dios Usted diga yo amo como Dios ama Y yo estoy saliendo con este folleto No porque sea un proyecto evangelístico Yo estoy saliendo con este proyecto Porque entiendo que Dios lo ama a ese Y cuando va a completar sus datos No es una persona más del barrio Que está poniendo su virome ahí Es una persona que Dios le ama Y yo decidí amarlos primero Porque aunque no van a la iglesia Aunque ni siquiera preguntaron por Dios Tal vez hoy están acá Descubriendo que hay alguien que les importa Yo te amo Yo quiero orar por vos Quiero bendecirte Quiero que seas sano Quiero que restaure tu familia Yo te amo Si usted hace invasión del amor de Dios Sin amor es falso Y no va a tener frutos Discúlpeme pero si usted saca su liderazgo A hacer invasión del amor de Dios Y no tienen el corazón correcto Ni el corazón sano No va a saber verdaderos frutos Porque no se trata solo de evangelizar Y llevar folletitos Se trata de llevar el amor de Dios A cada parte de la ciudad Amar como Dios ama Amar como Dios ama Cuando veas a alguien lastimado Alguien enfermo Alguien ebrio No solo le completes el troquel Amalos Hace algo Uno se da cuenta Si uno ama O si lo hace por religión Porque el que hace por religión Le dice Pastor acá tienes 100 troqueles Soy un crack Soy un evangelista Soy un genio Te dice 500 troqueles Pastor mire Está bien hacer 500 troqueles Si o no Si puede un capo Pero amalos a los 500 Preocúpate Les mandaste un mensajito Le escribí como a 9 Pastor por ahí O sea aprendiste a amar a 9 de 100 Los números a mi no me cierran Si los amas Te vas a preocupar Y saben que Les voy a cerrar con la parábola Del buen samaritano Y no la voy a leer Porque usted la conoce Pero sabe que Habla de un hombre Que estaba lastimado Herido Robado Sin nada Al costado del camino Y pasó un sacerdote Me lo imagino de saco Preparado Bien vestido Con un gran testimonio detrás Y pasó por adelante Y dijo Ay mira que pena Este Se cruzó del lado de enfrente Y siguió caminando Más adelante Vino el servidor El ayudante Ay este pibe Tiene un corazón de servicio Están todos los cultos Que amoroso que es Se cruzó de la vereda de enfrente Pero vino el despreciado Este samaritano despreciado Dice la palabra de Dios Saben que este samaritano Despreciado Se sentía despreciado Pero él conocía El amor de Dios Porque vio a este hombre Y se compadeció de él Si hubiese tenido lástima Le hubiese tirado unas monedas Le hubiese regalado su campera No, no, no Él curó sus heridas Lo vistió Lo subió arriba De su movilidad Lo llevó hasta un hospedaje Lo cuidó Hasta el siguiente día Wow Usted cree que él estaba De paseo Entonces claro Un día más En el camino ¿Qué le hace? Para los que viajan Muchos saben lo que es Parar 15 minutos De más en la estación de servicio ¿Te quedarías de un día Para el otro Por alguien que no conoces? ¿Realmente estamos amando Como Dios ama? ¿Saben qué? ¿De qué sirve? Salvar su ciudad Si no aprendiste a amar Si no tenemos amor De nada sirve Si no estás amando Como Dios ama ¿Para qué haces el ministerio? Si no amas Como Dios ama ¿Para qué estás En los cinco cultos De la iglesia? Si vas a amar Como Dios ama Vas a estar ahí Por amor Algo te mueve Y la diferencia Entre tener lástima Y tener amor Por la persona Es la siguiente Yo le hablo Con los que Dios Me habló a mí Y Dios me dice Vos sos muy generoso Y cada vez que ves A alguien que se nota Que no comió Te aseguras que coman Me dice el Señor a mí Y es literal Yo veo a alguien Y yo me O le compro una hamburguesa O algo Me aseguro que comas algo Me gusta eso Me compadezco mucho De esas personas Ahora Siempre es de pasada Dios me dice ¿Qué pasaría Si un día estás en tu auto En un semáforo Y ahora La persona que está Pidiendo algo Y sabes que no comió nada Por días Es tu esposa Macarena ¿Qué harías? Me dice el Señor No Señor Ahí yo estaciono El auto La subo al auto La llevo al mejor restaurante Les cambio la ropa Les compro ropa nueva Compartimos unas veladas Tremendas Charlando de cosas profundas Y que se coma El mejor plato Que haya en la ciudad De resistencia No come hace días Las personas que yo más amo Y Dios me dice Eso siento yo Por ese que te limpió El vidrio Hace 15 minutos Me dijo el Señor Vos le das unos billetitos Le das una hamburguesa Y ya está Y está muy bueno Que lo hagas Me dice Pero amarlos Como yo los amo Wow Realmente estamos amando Como Dios ama Mira la que está Lado tuyo Con desconfianza Y deciles Mmm Si mi mamá Compramos una hamburguesa A la salida Deciles Que no como Desde la Como está Ungida Esa frase Gloria a Dios Amén Todo espíritu De ayuno Ahora Toda la ley Se resume Mateo 22 36 Dice Maestro Cuál es el mandamiento Más importante Jesús contestó Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primer Mandamiento Y el más Importante Cuál es el primer Mandamiento Ama al Señor Tu Dios Con todo lo que tenés Con todo lo que sos Amar a Dios Amar a Dios Por sobre todas las cosas El más importante Versículo 39 Hay un segundo Mandamiento Que es igual De importante Ama a tu prójimo Como a ti mismo Toda la ley Y todas las exigencias De los profetas Se basan En estos dos Mandamientos Wow ¿Saben que tiene que hacer? Amén Es que mis líderes No crecen ¿Saben que tiene que hacer? Amén Es que no parece Que no quieren salir A evangelizar Amén Quiero tener más unción ¿Saben que tiene que hacer? Amén Cuando usted se enamora De su presencia Cuando usted se enamora De lo que Dios hace Y empieza a amar Como Dios ama Va a empezar a notar Los frutos De ese amor Usted ahí se pone En el centro De la voluntad Cuando la Biblia Leemos Que Jesús le dice A esta multitud Que quería ser Sus discípulos Le dice Ah ustedes me siguen A todos lados Pero no son mis discípulos Si ustedes quieren ser Mis discípulos Tomen su cruz Y empezamos este mensaje Diciendo que la obra De la cruz Es una obra de amor Ah yo tomo mi cruz ¿Por qué no? Porque ahora tomé mi cruz Y me estoy sacrificando Para el Señor Y entregando mi vida Para el Señor Tomar tu cruz También es Amar Como Dios ama Pregúntale a la que está La luz tuya ¿Realmente estás amando Como Dios ama? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Realmente estás amando Como Dios ama? El mandamiento más grande Todos los profetas Se resumen en una sola cosa Amar Y voy a cerrar con esto Saben que Dios me hablaba Con lo siguiente Si Dios ¿Cuántos saben Que Dios es Dios? Y Dios es Omnitodo Lo más grande Que puede haber Es Dios ¿Sí? Amén Estamos cristianos Acá ¿Sí? Ahora Si creemos Que Dios es Dios Es el Señor Yo creo que el Señor Podría haber mandado A su Hijo Y que Cristo Venga acá Levante el dedo Y que haga así Con el dedo Y caiga un rayo Y mueran Diez de los malos Haya guerras así Que Jesús se para En el medio de las guerras Y ore así O que pise fuerte Y caen todos Así los del ejército Ahí terminan las guerras Que mueva sus dedos Y las montañas Se muevan de un lugar a otro Yo creo que Toda la tierra Estaría postrada Delante del Señor Oh tú eres el Señor Así como lo hizo En días con el fuego ¿No? Es el poder de Dios Pero ¿Saben qué? Si la fe estuviese Fundamentada Solamente en el poder Sería religión Porque es basada En temor Pero cuando nuestra fe También está fundamentada En el amor Podemos decir con certeza Que nuestro Dios Es un Dios de relación No porque mi Dios Es un Dios de relación ¿Realmente crees Que Dios es un Dios De relación? ¿O solamente le estás Enseñando a tus discípulos A temerle a Dios? Tememos a Dios Tememos al Señor Porque el principio Aún de la sabiduría Es el temor a Dios Temamos al Señor Pero por sobre todas Las cosas El mandamiento Más importante No es ni que le tema El mandamiento Más importante es Amalo Amalo con todo tu corazón Enamorate de Él Invertir tiempo en Él Cuanto Dios te ama De verdad Y me gustaría Que Dios hoy Deposite en tu vida Esta palabra Esta revelación Y que realmente Puedas amar Como Dios ama Que puedas salir De este congreso En estos días Diciendo Yo quiero amar Como vos amas Señor Quiero amar Con tu amor Quiero mostrar tu amor Entonces ahora Cuando digas Se viene la invasión Del amor de Dios Para vos no se viene Solamente trabajo No es solamente Un movimiento No es solamente Una actividad evangelística Es mi oportunidad Para amar Como Dios ama ¿Cuántos me dicen amén? Yo les pregunto A todos los que están aquí Todos, 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 todos Todos en la punta En los costados Al frente Les pregunto ¿Realmente ustedes Reconocen Que no son dignos De su amor? Levantenme la mano Levanten bien alta Bien alta, bien alta Quiero verlos Allá arriba ¿Creen que no son dignos De su amor? Levantenme su mano Claramente no somos dignos Él nos amó No porque seamos dignos Él nos amó primero Aun cuando no éramos dignos Entonces si Dios Te amó así Amemos como Dios Ama Dios te ama mucho Dios te amó un montón Pero saben que Dios Puso en nosotros Como iglesia La responsabilidad De amar Como Él ama Cuando usted aprende A amar Como Él ama Entonces usted Es un buen administrador De lo que Dios le da Si Dios le dio dinero Usted sea bendecido Y crezca en sus finanzas Y gloria a Dios Por eso Pero si usted Ayuda al necesitado Dios le va a dar Mucho más Dios le da Un ministerio gigantesco Pero estás ayudando A alguien más Estás amando Como Dios ama Dios te va a dar más Si ves a alguien Que está enfermo ¿Saben qué es lo que me pasó a mí? A mí me caracteriza mucho En la iglesia Me buscan siempre Para pedirme oración Por un milagro Y me gusta orar Me gusta orar Prestenme atención En lo que voy a decir Me gusta orar mucho Por las personas Que están enfermas No para que contar El testimonio Y que todos aplauden Y que digan Oh Cristian oró Para nada La mayoría de las veces Que oro Y la mayoría de las veces Que se sana Son bajo la plataforma Me gusta orar Por las personas Y ver el poder de Dios Pero más que el poder De Dios Es el poder de su amor Porque yo entendí Que yo no solo Tengo que tener fe En su poder Sino que también Tengo fe En su amor Porque yo sé Que Dios lo ama Entonces cuando lo veo Herido Lo veo lastimado Lo veo imposibilitado Yo sé que Dios Lo está amando Y si yo amo Como Dios ama Sé que se va a sanar Por más que yo no tenga fe Yo creo En que Él lo ama Y yo sé que el Señor No le gusta verlo así Amo como Dios ama Y entonces Me empezó a pasar Que personas venían Como bastante seguido Cristian oró por esto Cristian oró por esto Cristian oró por esto Y entonces como que claro Por ahí me agarraban Desprevenido Pensando en otra cosa Haciendo otra cosa Y yo creo que Yo estaba ocupado Haciendo algo Por allá Encima por ahí Me agarra el toque colérico Un ratito Y venían Y me decían Cristian puedes orar Por mi hermana Que tiene un tumor Y entonces yo siempre Ya en ese momento Que me agarraban Como desenfocado Empezaba a orar Sin ganas Oraba por compromiso Señor te pido Que la sanen En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Era una oración Así común Como para orar Porque no estaba orando Estaba haciendo otra cosa Hasta que un día Dios me confrontó Muy fuerte Con una mujer Que vino A pedirme oración Y esta mujer Estaba totalmente Sin poder mover Una pierna Y sin poder agacharse Tenía adormecida Esta pierna Y sin poder agacharse Tenía un problema En la cadera En el nervio siático En diferentes lugares De la espalda Estaba realmente Casi sin movimiento Y es más Yo la veía Cuando la estaban trayendo Y la iban trayendo Entre dos Iba acá la hermana Caminando Ringueando despacito Y llega hasta donde Estaba yo Haciendo otra cosa Y entonces me dice Puedes orar por ella Tiene esto Entonces yo le pongo Las manos Señor Te pido que la sanes Que sea libre del dolor Amén Amén Te bendigo Y el Señor me habla Y me dice Ella tiene fe En mi amor Y en mi poder Ella cree Que puede ser sana Realmente la vas A dejar defraudada Porque vos No tuviste fe Para orarle de verdad Como que orarle de verdad Le digo yo al Señor En esa discusión interna Que más de uno Habrá tenido acá Señor como que orar de verdad Y Dios me dice Claro que si Yo te amé de verdad Yo entregué mi vida De verdad Me dice Cristo Vas a orar De verdad Entonces le digo Hermana venga venga Obviamente la estaban Llevando medio renguita Todavía Le digo hermana Venga vamos a orar de nuevo Siento de Dios Que hay que orar de nuevo Mentira Era un reto de Dios Tenía el pelo El mechón todavía levantado Del Espíritu Santo Entonces déjeme orar de nuevo Y oramos de nuevo Pero le digo hermana Mire yo voy a orar Con ganas Si usted no se asuste Si yo grito Algo lo que sea Pero cuando termino de orar Usted prométame Que se va a probar Con fuerza Amén Si me dice Listo Entonces empecé a orar Con fuerza Con entusiasmo Con fe Y dije Señor Yo entiendo Que vos la amas Entiendo que ella Tiene fe Te pido por favor En el nombre de Jesús Que la sanes ahora Que ella sea libre De ese dolor Pruebe ser hermana En el nombre de Jesús Pero en ese momento Estaba listo Como para entrar A un escenario Y predicar Y darle gloria a Dios Estábamos ahí en el piso Tomamos la autoridad Con fuerza Con ganas Y la mujer empezó A saltar Y agacharse Y los cuatro o cinco Que estaban con ella Le daban gloria a Dios Para, para, para Gloria a Dios Por eso Pero que hubiese pasado Si lloraba De mentirita Que feo Que yo salga A hacer invasión De mentirita Para cumplir Con mi líder Con mi pastor O salgo realmente A mostrar el amor De Dios Y para cerrar Estos ejemplos Hace ayer Estamos aquí Preparando la organización Que por cierto Me tomo Treinta segundos Para honrar A todo el equipo Que está trabajando En mantenimiento Limpieza Electricidad El elite El equipo de producción El equipo de producción De piso Los sugieres Cámaras Hay un equipo Tremendo Hay más de 450 personas Sirviendo En este mismo momento Así que yo creo Que usted puede honrarlos Con un aplauso Son unos genios Tienen un corazón De servicio Tan lindo Amo trabajar con ellos Y este aplauso Es para ustedes Ahora Trabajando en la En la organización Estaba saliendo Para irme a mi casa Ya El martes fue Y estoy saliendo De acá por la puerta Y veo a uno De los de nuestro equipo Que estaba entrando Con una muleta Y con la pierna Levantada Y con cara De que le dolía Le digo ¿Qué te pasó Fabián? Y me dice No Tuve así Un accidente Me pasó esto Y me lastimé Y bueno Ahora no puedo Ni apoyar Porque me dijeron Que es el tendón Del dedo Del dedo gordito Del pie Y entonces Y entonces Como está lastimado Y entonces No puedo Ni siquiera Apoyar el pie Estoy así Con el pie Levantado Todo el tiempo Y tengo que Sentarme Cada ratito Porque no aguanto El dolor Y venía Despacito De allá Y digo Oramos Y como me estaba Yendo Me fui Pero le digo De verdad Probate ahora Y contame Cómo te fue Me fui Y me olvidé Del tema Pero oré Con muchas ganas De verdad Prácticamente Hasta las lágrimas Y ahora Llegué Hoy O sea Estuve dando vueltas Y cuando me voy Para acá atrás Al sector Donde él está sirviendo Lo veo con una sola Amuleta Y caminando Con las dos piernas Con las dos piernas Le digo Fabián Cómo estás Me dice Cristian No me vas a creer Dormí súper bien Anoche Empecé a pisar Despacito Y no me duele nada Pero siento una cosita Entonces por las dudas Uso la amuleta acá Pero no me duele nada Estoy caminando Estoy re bien No hace falta Ni que me siente Estoy sirviendo de 10 Y le dimos Gloria a Dios Ahí adentro Con 4 o 5 personas Pero por qué Les cuento esto Porque eso es Amar como Dios ama Aprendamos a amar Como Dios ama ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se anima a amar primero? ¿Estás seguro? Quiero saber Vamos a hacer esto Prendanme las luces De la gente Un minuto Eso ¿Cuántos de ustedes Fueron libres De adicciones Por el Señor? Levantenme las manos Allá en las gradas Diferentes adicciones Gloria a Dios Bajen la mano ¿Cuántos fueron libres En su sexualidad Cuando conocieron a Dios? Levanten la mano Wow Bajen la mano ¿Cuántos fueron libres En sus emociones Cuando conocieron a Dios? Levantenme la mano Wow El 90% Bajen la mano Todos nosotros Vinimos rotos Y Dios nos amó Primero Anímese a amar Como Dios ama A ver con los ojos De Dios Y vas a sentir Lo que fluye Cuando amas Vas a sentir Como Dios te respalda Como Dios te usa Y para los pastores Que están aquí Les digo pastores Que viene un tiempo Del amor de Dios Tan fuerte En su ministerio Que vas a ver La cosecha Aunque ni ustedes Han sembrado Van a empezar A ver una cosecha Tan sobrenatural Porque así como Cristo amó Y toda la aldea De Sicar Salió afuera Jesús le dijo A sus discípulos Ustedes ahora Van a cosechar Lo que ni siquiera Ustedes han sembrado Yo declaro Sobre ustedes Esa palabra Viene un tiempo De amor en la ciudad Tan fuerte Que va a empezar A venir cosecha Cosecha La pregunta es ¿Cuánto usted Podrá amar Como Dios ama? Yo le puedo asegurar Una cosa Todos le dicen Wow Apóstol Profeta Una iglesia De veintipico De mil de personas Y con el portal Allá Que locura Que grandioso Yo le aseguro Que mis papás Aman a cada uno De esos veinte mil Y si no Pregúntele A mi mamá En la oficina Cuando uno De mis discípulos No vino Me dice Cristian Que le pasó A fulano Que no le vi Dos fines de semana Seguidos ¿Cómo sabe Vos de fulano? Ni yo me acuerdo Si vino o no vino Y ella sabe Uno por uno Tiene un nivel De memoria fotográfica Que hace así En el culto Listo De verdad Sistema Nombre Apellido ID DNI Fecha de cumpleaños Ni uno Ni uno se pierde Porque si uno se pierde Yo no estoy amando Como Dios ama Si uno se pierde Yo no estoy amando Como Dios ama Pastor Desgarrese el corazón Si una persona Se va de su iglesia Amenlos Como Dios ama Amén Viene un tiempo De cosecha Muy grande Pero saben que Pónganse de pie Para cerrar Porque si no Están como durmiendo O sea ahí Haciendo la digestión Del chipacito todavía Escúchame bien Lo que le voy a decir Están todos paraditos Bien Escúchame bien Lo que le voy a decir Si usted realmente Aprende a amar Como Dios ama Usted recibe Ese amor De Dios Porque saben que Ese amor Es un regalo De Dios También para nosotros Amén Así como usted Recibe el Espíritu Santo Usted recibe amor Porque Dios No le ha dado A usted un espíritu De timidez Sino de poder Amor Y dominio propio Hay amor Sobre su vida Pero si usted Aprende a amar Como Dios ama Hoy Su actitud Va a ser diferente Saben que Tiene que amar La cosecha Si usted lo mira Como cosecha No le interesa Tiene que amar La cosecha Al dueño De la cosecha En un campo Si él ve Que la cosecha Se está perdiendo Por un fuego Por una quemazón Usted cree Que el dueño Del campo Va a mirar así Va a decir Ay que macana Perdimos el 80% De la cosecha Usted cree Que se va a quedar De brazos cruzados Desesperadamente Va a poner gente Vamos allá Desde allá Vengan Vamos salvemos Todo lo que podamos En mi cosecha Así está el Señor Desesperado Pero muchos de nosotros Trabajando como un peón Que no nos interesa Si viene uno o diez Vamos a predicar Vamos a hacer invasión Vamos a ver si alguno Salga con amor Por la cosecha Somos enviados A la cosecha final Salga corriendo A salvar esa cosecha Porque el Señor De la cosecha Está desesperado Por el juicio Es ahora o nunca Este es el tiempo De darle rienda Suelta a la hoz Y empezar a levantar Su voz como iglesia Amar como Dios ama Y traer salvación ¿Cuánto me dicen? Amén Solo No voy a pedir a todos Solo los más deseosos Que dicen Yo quiero amar como Dios ama Quiero que vengan Aquí adelante Solo un minutito Solo unos minutos ¿Saben qué? Jesús dijo El que quiera Escúchenme Los que pasan adelante También Jesús dijo El que quiera Salvar su vida La perderá Pero el que entregue Su vida Por mi causa Dijo el Señor Y por causa De la buena noticia Ese la hallará Si estás aquí adelante O aún en la silla Y no pudiste pasar Pero querés entregar Tu vida Por causa De la buena noticia Quiero que levantes Tus manos al cielo Y le digas Espíritu Santo Acá estoy Vamos a salvar Esa cosecha Vamos a salvar Esa cosecha Vamos a salvar Esa multitud Quiero decirle A los pastores La multitud ya está Más que multitud Necesitamos amar A esa multitud Necesitamos ver A esa multitud Como ovejas Que no tienen pastores Ver como Dios las ve Levante sus manos Y pídale a Dios Y diga El Espíritu Santo Hoy te entrego mi vida Por causa De la buena noticia Quiero que todos Se salven Que ninguno Se pierda Y todo lo que yo Pueda hacer Para que ninguno Se pierda Yo lo voy a hacer Quiero amar Como a vos amás Y ahí con su manito Levantada Vamos a cantar Una canción Y mientras Cantamos esta canción Voy a orar por algunos Pero sé que el Espíritu Santo Va a ministrar a todos Aún los que están Allá arriba de todos Así que levante su mano Y reciba Esa impartición Del Espíritu Santo Porque Él te da su amor Vas a empezar a amar Como Dios ama Es más Mientras cantamos Mientras oramos Muchos van a empezar A sentir amor Van a empezar A sentir compasión Van a empezar A tirar lágrimas Por esas personas Levante su mano Recibalo ahora En el nombre de Jesús Ahora Llena los Espíritu Santo Con tu amor Con tu amor Levanta Dios mío Un pueblo Que ame Como tú amas Que ame Como tú amas Que tenga los mismos ojos Que tenga el mismo corazón Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Tú me limpiaste Levante sus manos Cierre sus ojos Y reciba ahora Tu amor me reza ahora Me levantaste Con un propósito Con un propósito Algo se está soltando Tú me elegí Algo se está soltando Va desde acá adelante Para hacia atrás Se empieza a recibirlo ahora Desde antes de nacer Reciban ahora Recibí ahora ese amor Ese amor Ese amor Me escogí En el nombre de Jesús Para hacer tu voluntad Te serviré Con todo lo que tengo Mi vida yo te entrego Mi Dios te serviré Ahora en el nombre de Jesús Reciban, reciban, reciban Te serviré En medio de la batalla Tu mano me levanta Mi Dios te serviré Una vez más Te serviré De nuevo Te serviré Con todo lo que tengo Mi vida te entrego Mi vida yo te entrego Mi Dios te serviré Te serviré Algo se está soltando En medio de la batalla En medio de la batalla El Espíritu de la batalla El Espíritu de la batalla El Espíritu de la batalla El amor me levanta Mi Dios te serviré Reciban ahora ese amor Te serviré Reciban ahora Con todo lo que tengo Mi vida yo te entrego El Espíritu de la batalla 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 Mi Dios te serviré Fuerte Fuerte Mi Dios te serviré Fuerte Con todo lo que tengo Mi Dios te serviré Mi Dios te serviré Una vez más Una vez más Fuerte Te serviré En medio de la batalla Tu mano me levanta Tu mano me levanta Mi Dios te serviré Mi Dios te serviré Una última vez Quiero escuchar la voz de la iglesia Te serviré Con todo lo que tengo Mi vida yo te entrego Mi Dios te serviré Te serviré En medio de la batalla Mi mano me levanta Mi Dios te serviré Mi Dios te serviré Levanta esas manos al cielo Espíritu Santo Quiero que les reveles a ellos Cuanto amas Cuanto amó Dios al mundo Aún un mundo Aún un pueblo Que lo rechazó Dios mío Ayúdanos a amar Como nos amás Ayúdanos a amar Como vos amás Que tu Espíritu Santo Sea en nosotros Ese amor perfecto Wow Empezar a recibir Más de ese amor Él te llena Él te llena De ese amor De ese amor Por la cosecha De ese amor Por los perdidos De ese amor Por esas personas Ahí con sus ojitos cerrados Levanta sus manos Y reciba ahora En el nombre de Jesús Más 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 De ese amor Más 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 Sí Señor Más 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 De tu Espíritu Santo Más de ese amor Más de ese amor Todos los que están aquí adelante ahora son llenos del Espíritu Santo Llenos de ese amor eterno Llenos de ese amor eterno en el nombre de Jesús Todos los que están en las sillas, los que están arriba ahora reciban ese abrazo de amor Reciban ese amor, ese abrazo de amor del Espíritu Santo Siento como ese amor, ese mando está yendo para atrás Está yendo para atrás ahora en el nombre de Jesús Recíbalo, recíbalo hasta allá arriba Recíbalo ahora, recíbalo ahora en el nombre de Jesús Recíbalo ahora, recíbalo ahora, recíbalo ahora más Más en el nombre de Jesús Ahí está, solo un minuto más Abraza Espíritu Santo con tu amor Sos amado Amemos como Dios ama Amemos como Dios ama Reciba más Su amor no es normal, su amor no es como el nuestro, como el humano Wow Ese amor perfecto Levante su mano y reciba más de ese amor Reciba más de ese amor Cuando aprenda a amar a las personas como Dios ama Va a poder sentir esa unción fluida Va a poder ver ese crecimiento Va a poder ver esos frutos en todas las áreas en su vida Toda la ley Y todas las exigencias de los profetas se resumen en una sola cosa Ama al Señor Amate a ti mismo Y ama a tu prójimo Como te amaste a ti mismo Aprende a amarte como Dios te ama Y aprende a amar a alguien como Dios ama Su amor es perfecto Su amor es perfecto Reciba ese abrazo de amor Sos lleno de su amor Sos lleno de su amor Ahora Recíbelo Recíbelo Sopla Espíritu Santo A Dios con tu amor Shima canto Tu amor es sobrenatural Reciba el amor en el nombre de Jesús No tiene condición No tiene condición No tiene condición Reciba el amor en el nombre de Jesús Un manto nuevo de amor Un manto nuevo de amor Oh Espíritu Santo No tiene condición Ayúdanos a amar como Dios ama No tiene final Ese amor perfecto te está abrazando ahora Tu amor es sobrenatural No tiene condición No tiene final Una vez más fuerte, fuerte, fuerte su voz Tu amor es sobrenatural No tiene condición No tiene final Tu amor es sobrenatural Siento al Espíritu Santo Siento al Espíritu Santo Siento al Espíritu Santo llenándote Tu amor es sobrenatural Siento al Espíritu Santo No tiene condición No tiene condición No tiene condición No tiene condición Con su amor Y no hay nada que se quiere que se aleman No hay nada que conocer que la voy a parar Con su amor Tu amor Que se alemane No tiene condición No tiene condición Tu amor Es alemane No tiene condición No tiene condición No tiene condición Ese es su amor Y todo el que está aquí en el auditorio Que se compromete conmigo Delante del Señor Amar como Dios ama A buscar su amor por encima de todas las cosas Levanta su mano y repita conmigo una oración Y vamos a decirle Espíritu Santo Más fuerte Espíritu Santo Aquí estoy Quiero amar Como tú amas Quiero ver Como tú ves Enseñame A amar La cosecha Hoy entiendo Que soy Enviado A la cosecha final Y voy a amarlo Como tú los amas Y voy a ser parte De tu propósito En el nombre de Jesús Amén Amén Sobre tu vida Declaro que vas a ver Esa cosecha Vas a ver esos resultados Vas a ver ese crecimiento Dale gloria a Dios Vas a ver milagros Vas a ver la respuesta de Dios Sobre tu vida Aleluya Levanten sus manos Den un aplauso fuerte al Señor Ahí con su mano levantada Gloria al Señor Aleluya Aleluya Amén Aleluya Aleluya Ride Aleluya 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 Gracias por ver el video.